Amigos que me estás viendo por estas señales, queremos invitarte a la gran toma de la ciudad que estaremos haciendo el 18, 19 y 20 de mayo, donde estaremos estableciendo el reino de Dios en esta tierra creyendo que hay restauración para nuestro país. Así que queremos que te sumes a esta gran labor que vamos a estar llevando obras sociales, haciendo un trabajo espiritual de oración y queremos que seas parte de esta conquista. El apóstol, profeta Junior Rivas del Ministerio Ciudad de la Verdad, creyendo que este es el año de restitución para esta nación.